Querido ser en busca de la luz, permíteme compartir contigo palabras que espero puedan tocar lo más profundo de tu ser y brindarte la inspiración que necesitas para confiar plenamente en el hermoso, flujo del universo y en las bendiciones que están esperando para despegarse en tu vida. En el vasto tejido del cosmos, cada evento, cada desafío y cada momento están interconectados de una manera que va mucho más allá de nuestra comprensión. Las estrellas en el cielo, los cambios de las estaciones y las mareas que danzan al compás de la luna, todo está en sincronía perfecta. Así como estos fenómenos naturales están armonizados en el gran ballet del universo, también lo están los eventos en tu vida. A veces, cuando nos enfrentamos a dificultades y obstáculos aparentemente insuperables, es fácil perder de vista esta interconexión divina. Pero déjame recordarte que cada desafío es una oportunidad disfrazada, un regalo envuelto en el papel de la adversidad. En cada obstáculo yace una lección que te impulsa hacia adelante en tu camino evolutivo. Cada vez que superas una dificultad, te acercas un poco más a la comprensión de tu propio poder y propósito. Es natural que haya momentos en los que la duda y el miedo nublen tu visión, pero en esos momentos, recuerda que eres parte de un plan cósmico mucho más grande. Las estrellas, los planetas, las galaxias, todo está conectado de manera intrincada y tú también eres una parte esencial de esta vasta red de energía. Cuando te sientes perdido, mira hacia el cielo nocturno y recuerda que eres una chispa brillante en el tapiz del universo. No importa cuán oscuro parezca el camino en este momento, ten la certeza de que estás siendo guiado hacia la luz. Cada paso que das, incluso cuando sientes que estás tropezando en la oscuridad, te lleva un poco más cerca de la claridad y la comprensión que estás buscando. Cada elección, cada desafío, cada lágrima derramada forma parte de tu historia única y sagrada. En medio de esta batalla que a veces parece abrumadora, te insto a no rendirte. La rendición solo ocurre cuando olvidamos la magnificencia de quienes somos realmente. Eres un guerrero de la luz, capaz de enfrentar cualquier tormenta con valentía y fortaleza. Mantén la fe en tu corazón, porque en cada paso que das, el universo te respalda y te empuja suavemente hacia adelante. Y ahora, una oración para conectarte con la energía divina que fluye a través de ti y de todo lo que te rodea, en este momento de desafío, me abro a la guía del universo. Confiando en que todas las dificultades son bendiciones disfrazadas, avanzo con valentía en mi camino. Agradezco por las lecciones que he aprendido y por las que aún están por venir. Mi corazón está lleno de gratitud por la belleza del viaje, incluso en medio de la adversidad. Que mi voluntad se fortalezca y mi espíritu se eleve mientras sigo adelante. Confío en que el universo está conspirando a mi favor, y en esa confianza, encuentro la paz. Que estas palabras te brinden la esperanza y la fortaleza que necesitas en este momento. Eres un ser de luz poderoso y valiente, y el universo te espera con sus brazos abiertos, listo para guiarte hacia una vida llena de bendiciones y significado. Con amor y apoyo incondicional, Arcángel Metatron.